Algo cansado de marioneta hacer Intoxicado de orden sin placer Por no escuchar mi corazón Me he perdido un gran tiempo Todo lo que pudo ser cambió Estamos lejos Te voy a decir, te quiero mentir Ya no puedo fingir y no puedo más No quiero más Yo sé que tú estarás bien